Muy buenas a todos, soy Pikal y aquí estamos en un nuevo episodio del Duarlo con... ¡Copurista! ¡Madre mía, Ina, lo que se viene hoy! Líder de gimnasio, ¿eh? Estoy un poco... asustado, no te voy a mentir, tío, porque es un líder. Es que ya no es tontería. ¿Qué va? No sé, imagínate que te sacan un Groudon, que espero que no, o un Kyogre. ¿Qué va, Ina? Yo ya estoy tranquilo. Ina, Ina, ¿estás hablando con alguien que ha derrotado un Kyogre? ¡Buah! ¿Tú qué? ¿Es que yo me he perdido? A nivel 6 que estaría el Kyogre, seguro. Quiero que cuentes lo de la habilidad de tu nuevo Poké. Hostia, es horrible, chaval. Engranada, datos, habilidad, más, potencia, ataque especial, que dices, oye, de puta madre. Si algún otro Pokémon tiene más o menos, porque seguramente todos los Pokémon tienen más o menos, seguramente. Me encanta, tío, es que disfruto muchísimo de tu sufrimiento. Pero oye, me da igual, porque cuando echamos el combate después del líder, si pierdo un Pokémon, esa es ganada, así que me la suda. Ya, y yo al cascón, así que bueno. He entrado ya, y está Petra aquí. ¿Quién la lee? Eh, léa a tú, léa a tú. Ah, hola. Tú debes ser una nueva aspirante, ¿verdad? Soy Petra, la líder del gimnasio. Me convertí en líder para poder aplicar lo que había aprendido en la escuela de entrenadores. Si me derrotas, te entregaré una medalla de gimnasio como prueba de tu fuerza. Acepta el desafío cuando estés lista. Que sí, que adiós. Vale, hay varios entrenadores, ¿eh? ¿Tú qué vas a aceptar? ¿Los vas a saltar? No lo sé, eh. Ten cuidado. Es que si tengo que por algún casual, eh, sacar a Derek, que está al 14, eh, sube de nivel. A ver, yo voy a saltar todos los que pueda. Si, eh, eh, es alguno que no es obligatorio, o sea, que es obligatorio, pues vamos. Vale, vale, sí se puede saltar, del todo. No sabes, ¿no? Yo estoy enfrentándome. Vale, voy a ir con que era de primera y va a encontrar un entrenador sencillo, ¿vale? O sea, para tantear. Verás tú, verás tú. Bueno, mira, no estoy ganando mucho yo. Dialga, su puta madre. Muy bien hecha, Copu. Pobre. Para tantear. Para tantear en mi huevo voy a tantear. Lo voy a acalpar así mi huevo y lo voy a tantear también. A ver, Dialga, era cero dragón. Como tenga furia dragón, estoy muerto. ¿No tienes nada de tipo juego? Ah, claro, bueno, o sea, dragón es neutro, creo. Pero tengo tipo lucha. Así que vamos con patada giro, por ejemplo. A ver cuánto año hace patada giro. Es que si mega patada fuese... ¿Por qué mega patada no es tipo lucha? No entiendo por qué mega patada no es tipo lucha. Patada giro, va. Somos más rápido. Le quito la mitad de la vida, ¿de acuerdo? Cara susto. Vale, 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 vale. A ver, ahora soy más lento en teoría. ¿Te lo has cargado? En teoría debería matarlo ya. Garra metal no me debería hacer mucho daño, ¿no? Vale, vale, bien, 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 bien. Levita. No levita, hijo de puta. Es un dialga, tío. Que no me haga, tío, que no me haga, tío. Que no me haga, tío. Vale, 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 vale. Vale, vale. Me ha dado un mini infarto, ¿sabes? Ya tengo mucho miedo, por favor. Vale, a tu casa. A su puta casa, ya está. A ver la experiencia que me va a dar, ¿eh? Del 12... 500 puntos. Al 13. Del 12 al 13. Quiero aprender patadas altos. Eso está muy bien, creo, Humberto. Patadas altos, tío, está muy guay. Lo único, que si te caes, te haces mucho daño. Me voy a quitar meditación. Vale, no ha subido el 14 siquiera, bien, bien. Yo ya no me lo he jugado. Yo sí que me voy a ríe acá. Pero porque tengo todavía... Todavía pueden ganar experiencia. Un cloister. Ah, está bien. Y encima he sacado tipo planta, así que de lujo. No es broma. Rayo Aurora. No, 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 no. ¿Te lo ha matado? Casi me mata, casi me mata. Buah, mira que... Mira que yo sabía que cloister podía tener de tipo hielo, pero no he caído en el momento. Al ser niveles tan bajo, digo, yo que sé. Tienes potencias, dice, gracias. Tú también. Voy a tantear en plan, ¿qué hago? ¿Voy con la siguiente entrenadora o voy ya a la líder? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No digas tantear, que tantear es malo. Pues mira, te has razón. Venga, vamos pa'lante. Con la líder. Venga, let's go. Ahí me gusta, Javier. Aunque antes, un segundo, voy a darle una valla a alguien. Yo he empezado ya a hablar con ella. Ni, ni, no, no he hecho nada. Pero bueno, yo te espero, yo te espero. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas? No te espero. Tal y como esperaba. ¿Estabas segura de que seríais capaces de llegar hasta mí sin mayores dificultades? Bueno, un diálga, ¿no? No, nada. ¿Me harías el favor de enseñarme tus Pokémon y tus técnicas? ¡Uf! ¡Petra! Me encanta la canción, ¿eh? Pórtate bien, Petra, por favor, pórtate bien. ¡Wiffin Bell! Bien, bien. ¡Duskull, duskull! Vale, bueno. ¡No se trae en plan! Vale, no sé qué. Como respirando en plan. Sí, es que nunca se sabe, tío. Los que sí que me cagan viva son Vito y Leti, tío. Porque es un combate doble y es como... Ahora que estaría guapo que nos sacaran dos metapods o algo así sería impresionante. Hostia, es que ya legendario, ¿eh? ¡Wiffin Bell, venga! No me hace nada, Hawk, tío. Me está usando el ático de cepa y nada, yo con Asqua. Vale, Duskull, bien rotado. Falta el siguiente, que es de nivel 14, es un poco más fuerte, que es Victreebel. ¿En serio? Sí. Yo voy a restaurarme porque ella se va a restaurar. Lo he dejado en rojo. Así que voy a aprovechar yo también. Estoy segura de que va a restaurar. Míralo. Pues yo con un picotazo, de hecho, me lo voy a reventar. Picotazo. No le quito mucho, pero a Desigast... Es que es un Victreebel, ¿eh? Claro. Somnifermador mío. Te va a dar más problemas de lo que creía. Vale, primer Pokémon acabado. Ahora al siguiente, a ver qué me saca. A ver, vamos, a ver. Despérate. Derick, despérate. Otro pido. Quiero aprender Rizzo Defensa. Hawk, vale. Rastreo, ¿qué es? Atacar con cualquier movimiento objetivo. No, este es muy bueno. Vale, bien. Se despierta, picotazo. Venga. Prefiero Rizzo Defensa al átigo. Ok. Y Tortillica gana experiencia. Ole. Marowak. A ver, debería de matarlo ya de un picotazo. Oye. No, esto no. Vale, ya está. Iba a preguntar... Puede ser el de Alola, pero no, porque esto es sexta. Así que no. Si es Marowak, pues entonces vamos a sacar a Tortillica. Me preocupa un poco su defensa. No tiene buena defensa, Tortilla. Es lo mejor que puede hacer. Ya he ganado yo al líder, ya. ¿Ya? Sí. Buah, a mí me preocupa, ¿eh? Este Marowak. Uy, sí. Como tenga el ataque este de hueso. Es que me preocupa porque tengo a Tortillica, pero no tiene una defensa magnífica ni nada de eso, pero soy más rápida. Y le he quitado la mitad de la vida. Vale, vale, vale. Golpe cabeza. No, me paralice. O eso es... No, el paralice era con golpe cuerpo. Vale. Sí. Bomba Germen, vamos. Dime que te lo carga. ¡Yes! ¡Ya está! ¡No me acuerdo que no hubo superado el primer líder! Sin baja. Oye, está bien. Sí, 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 sí. Ha sido maravilloso, la verdad. No sé si eso augura algo malo o qué. Bueno, estamos haciendo mucha suerte, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Parece que aún no he aprendido bastante. ¿Qué se le va a hacer? Según las reglas, deben recibir la medalla. Sí, sí. ¡Olé! Qué bonita, ¿eh? Qué bien sienta la medalla. Con la medalla piedra, todos los Pokémon de hasta nivel 20 te obedecerán. Incluso los que hayas recibido mediante intercambios. Podrás usar la M o un corte. Y Aquacola me ha dado. ¿Qué te ha dado a ti? A mí me ha dado... Eh... Danza Aleteo. ¡Guau! Ese era muy bueno, ¿eh? Eh... Sí. Pone Danza Aleteo. Pero la descripción es Tira Rocas que detienen al objetivo y baja su velocidad. Sí, ella... Claro. Porque se supone que te da tumba roca, creo. ¡Claro! Entonces te va a explicar lo que hace tus barrocas. Pero en realidad no te ha dado tus barrocas. Pero tú no se lo diga a ella. Ah, vale, sí. Danza Mística que sube la ataque especial, la defensa especial y la velocidad. Es una maravilla. Vale. Lo malo es que Danza Aleteo solamente lo puede aprender... Quiero. Que es Hedmon Lee. Entonces le sirve bastante poco, la verdad. Yo de momento me lo guardaría. Sí, yo me lo guardo, me lo guardo a mí, sí. Ha salido uno del equipo más, más. Ese lo leo yo. ¡Fuera, apartados de mi camino! Me ha hecho muchas veces como andaba, pero corría la bruta. ¡Ey, Hedmon, no te lleváis mis peces! Ahora tenemos que rescatar a Pico, tío. ¡Ay, es verdad! Pero antes, a curar. ¡Ina! ¿Qué? Hay nuevos objetos para comprar en tu vida. ¡Es verdad, es verdad! A curar y a la tienda. Por favor, que yo tenga objetos buenos, por favor. Y otra cosa en la que no has caído. ¿Qué? En el próximo episodio, combate. Pues yo te digo que he acabado el gimnasio con, de menor nivel, cace. O sea, el cascún. Yo le... el engranaje de mierda. Bueno. ¡Oh! ¡Me sale un master ball! ¡Me sale un master ball! ¡Dios, me he acojonado! ¿Qué le pasa? ¡Qué objeto más raro! Quiero decir, a ver, objeto raro. Me sale super ball, de puta madre, puño suerte, master ball, lutresfera, que es para Palkia. Ok. Escúchame. Estoy flipando. Anfas... De las cosas que me salen. Anfarosita y Venusorita. Compra las piedras, las de Megavolución. Sí, por si acaso. Aparte son gratis. Yo sé que... Mira. Me salen ultra balls. Eso es lo primero. Ultra balls. Cápsula habilidad, que les permite cambiar de habilidad a los Pokémon que poseen dos. Que no sé... Eso no sé cómo se usará, la verdad. Poción máxima, que esa no puedo comprarla, evidentemente. Magmatizador, que lo voy a comprar por si acaso. Tengo un magmar. Cola plumbea. Muy pesada hace que el Pokémon que la lleva se mueva más lento de lo normal. Flecha venenosa. Refuerza movimientos de tipo veneno. Metagrosita. Fósil domo, perla grande y vaya rimoya. Oye, el fósil domo no lo puedes comprar para después llevarlo a... Sí, pero no sería random, ¿no? Bueno, a ver, me han salido random. Yo creo que sí sería random, ¿eh? Me ha salido random, realmente. Imagino que contaría como Pokémon de Ciudad Federica, ¿no? Vale, podemos hacerlo así, me parece bien. Porque realmente me ha salido random. Así que si te sale un fósil, a ti también alguna vez en la tienda te cuenta. He comprado la metagrosita, la valla rimoya, la flecha venenosa. También es que son cosas que me están saliendo muy baratas. Y luego, por ejemplo, el magmatizador es carísimo. Las ultraval son carísimas. Voy a comprar el fósil domo. Ojalá sea, no sea el del fósil domo. Ojalá, tío, sea random. Ojalá, ojalá sea random. Sería impresionante, tío. Y voy a comprar unas cuantas ultravols. Solo puedo comprar tres. Pues no, compraré tres ultravols. Vaya, qué pena, ¿eh? Tres ultravols, ¿eh? Vaya. Voy a entrar al edificio. Que me lo reviven aquí. ¿Ah, que aquí? ¿Sí? ¿Qué hay aquí? Voy a subir. Ay, no puedo. Tengo que ir por los papeles, mierda. Ah, vale, vale. Ah, ya, eres chú. Yo fui a este que mayor del fósforo de Italia, ¿verdad? Ay, yo no te voy a decirle que con más jamás, más reúne de la especie. ¿Cómo no la recuperé para tener problemas graves? Yo te ayudo, compañero. Aparte, se viene una captura en la cueva. Es verdad, tío. Que solo sale un poke. Que se supone que sería el Wismur. Pero no es un Wismur. Ahora es un Wismur. ¿Te imaginas? Qué horror. Aquí hay una poción. Ahora que lo pienso. Nivel 16, el siguiente líder, ¿eh? Ten cuidado. ¿Qué me estás contando? Lo que te estoy contando. Yo voy a evitar todo lo que pueda a los entrenadores. Y ya, tío, que coge todos los objetos que pueda. Ya me estoy quitando con todo un entrenador. Tengo a Grinch, que se lo carga de la golpe, así que sin problema. De lujaso. ¿Esto qué es? Un repelente, no está más. Tío, pues lo de la Hacienda me lo montón, ¿eh? Que sea la Toril. Lo de la Hacienda es la leche, tío. Venga, voy a enfrentarme a esta entrenadora. Flor, que joder. Se lo hace de un golpe, ¿no? Sí. Grande, grande Grinch. Tío, Grinch me está maravillando, ¿eh? El Grinch me está carrileando por ahora lo que me está escrito. Me está funcionando un montón la garra rápida con Cotton, ¿eh? Vale, ¿esta es obligatoria? Dime que no. Bien, bien, bien. Pokémon salvaje, venga que sí. ¿Qué me pone a salir? Uy, un Ipon. Es muy gracioso este Pokémon, te gusta mucho. No tengo nada, estoy un poco en problema. No tengo nada de, ni de acero, ni de veneno. ¿Qué me ha sacado? Un Flor, que es tío. Un Pokémon de tipo Hada que es muy... Sí. Es que también los Pokémon de tipo Hada estaban muy fuertes de generación, creo, ¿no? Y encima me ha usado Campo de Niebla. Por favor, Lauzer, ayúdame. ¿Le he bajado la defensa especial? Bien, bien. Vale. Fuerza Luna, que no me haga mucho daño. Es que estoy muy mal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? No, no me ha pasado nada en sí mismo. Me ha bajado la taquia especial. Tío, ya la puerta de la cueva. Tengo todo el equipo perfecto, así que maravilloso. De hecho, abajo os podéis intentar. O sea, me corté al enganaje. Sí, te aparece esta mierda de aquí. ¿Te acuerdas de lo que había en la parte de arriba de la ruta esta? No me acuerdo. ¿Qué de qué se acorte eso? Sé que hay un objeto que no recuerdo. Vaya, simplemente. ¿Qué flor de tiene una garra rápida? ¿El roto flor? Que estoy hostia. Hola, me he quedado flipando. Menos mal, me lo he cargado. Venga, era. Tenía una garra rápida. O sea, qué puto. Callate, puto. Qué canto que ataca el objetivo. Cuanto más poco lo usan, más aumenta su potencia. No me hace mucha gracia, pero vamos a quitarle placaje. Madre mía, de la que me he librao con este Forge de los huevos. Es un pelín mayor que yo, no lo dudo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no has tenido una protección especial? ¿Por qué? ¿Por qué he obtenido una protección especial? ¿Qué entrada? ¿El entrada ese? ¿Sí? Sí, a veces a los entradores te dan un objeto random. ¿Por qué sí? ¿Pero por el randomizado? ¿O por qué? Sí, por el randomizado, sí. Ah, vale. Tú estás ya delante de las huevos. Estoy delante, preparado, listo. Pues me espera, que tengo que curar. Voy a activar el repartir experiencias. ¡Cache! Ten cuidado, que al 16 está el líder. Sí, 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 sí. Tengo cuidado, tengo cuidado. ¡Me ha pillado un entrenador! ¡Me cago en todo mi puta madre! Dama para sol, fuera. Encima tiene dos Pokémon. ¿Estás muy lejos del siguiente líder? Es que no me acuerdo, ¿verdad? No, rescataba a Pico. Ah, es que llevaba a Enke. Es verdad, es verdad, es verdad. Está al lado, está al lado, en verdad. Bien, bien, bien. Gano poca experiencia, por casi un tour, güey, en verdad. Dama para sol. Ah, con este sí que voy a ganar. Vale, Asqua, fuera y a ver qué gano, porque... ¡Coño! Tengo a Hawker, 15. Voy a pagar el repartir experiencias. Quiero aprender Nitro Cara. Me muero. Le voy a quitar placaje. ¿En verdad? Que hace nivel 9, dime. Que tiene que evolucionar ya mismo, ¿no? El cerdo. A ver si me evoluciona ya, pero creo que al 16, ¿no? Sí, es al 16. El Exir máximo, ¿por qué me dais objetos? ¿No me dais objetos? Uy, sin querer entrar. Bueno, de vuelta. No pasa nada, tú entras, tú entras. Ok, vale. Entro yo también. Está Pico aquí. Bueno, Pico. El señor. Ahora, ¿qué hago? Estaba paseando con mi Pico. Sí, sí, sí. Te han secuestrado el pobre Pico. Ok, ya estoy en el Tunefer de Gas. ¿Qué hacemos? Porque puede salirnos un poquitín. Es que yo quiero que me salga un poquitín. Vale, antes de enfrentarte al entrenador, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues dale caña, venga. Ah, por ello. Ahora tengo una Master Ball, así que sin problema. Yo también. ¡Pero el Pokémon derrota! ¿Qué es? Joder, qué puta mierda, tío. ¿Qué te ha salido? No, Tidiri. Es horrible. A mí me ha salido un Onix. Hombre, si consigue evolucionar los Steelix, está de puta madre. Sí, está bien. Pero, ah, ya lo tuve. Voy a empezar a usarle Poké Balls y ya está. Mira, te voy a usar una Oro Ball. ¿Por qué? ¿Le mataré de un Psycho Onda? Le seco cinco niveles, puede ser, ¿verdad? Yo le doy. Si lo mato es porque es una puta mierda. Si sobrevive es porque es el puto amo. Así que, Tidiri, tú decís. ¿Qué ha salido de un ataque de Psycho Onda, de verdad? Es que Lola hace una mierda, macho. Yo creo que me lo cargo con Bobba Germain, ¿verdad? Es que va a ser complicado de capturar. Hombre, tiene Ultra Ball. Ya. Yo voy a tirar de Super Ball, de hecho. En la Oro Ball. Vente con papá. Uno. Dos. Venga, Oro Ball. Es una Oro Ball de mierda. Está a nivel 10. Te saco cinco niveles. Tiene amarillo, compañero. ¿Qué más quieres? No para de usar, maldición, tío. Es muy puto. No pienso usar la Master Ball, Oro Ball. O sea, no. No voy a usar la Master Ball, Oro Ball. Lo siento mucho. A la patrón. Grinch va al 14. Muy bien. No me está gustando este Onix, ¿eh? ¿Por qué? Porque está usando maldición todo el rato y le está aumentando el ataque. Que flipas. He usado una poción, por si acaso, pero aún así. Ostina, ten cuidado. Voy a usar una Ultra Ball, tío. Voy a usar una Ultra Ball. Porque me tiene atadura y no puedo huir encima, ¿sabes? Ostina, tú querés otaku de One Piece. ¿Cómo se llamaba el pulpo ese? Que era un... Del... Ese. El pulpo de One Piece. Sé quién dice. Sí. No me acuerdo. Hat-chan. Hat-chan. Hat de Sombrero-chan. Sombrero-chan. Me está tocando mucho los ovarios, ¿eh? Yo me voy a curar porque a mí también me toca un poco los guapos, la verdad. Por la mía. Me estás tocando mucho los ovarios, Onix. Vente conmigo, conmigo. Vamos. Y me ha salido un Pokémon diferente que el de antes. ¿Sí? Un Pro... Propas. Oye, pues... ¿Qué putada? Joder, me cago en la leche. Ya, tío. Vale. Lo he capturado ya, ¿eh? Quiero ver entonces que me pueden salir. El Propas, el Octillery... ¡Ah, qué puto mío! Bueno, está fe. No, no le voy a poner eso. Pero es que yo estoy riendo, ¿qué pasa? Iba a ponerle dickhead. Dickhead. Que es como... Cabeza polla, ¿no? Pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Ojo, tiene de habilidad francotirador. Potencia los movimientos y se vuelven críticos. ¿Hola? Esa mola, esa mola. Me da puto miedo enfrentarme a ti. Le voy a poner licico. De arroba cutlicico. Triciclo, casi, ¿eh? ¡Lo he pensado! ¿Cómo es posible que haya comido un montón, hace nada y tenga hambre? Acabas de definir mi vida, Aina. ¡Hola, Galéis! ¿Te salí otra vez, Galéis? Sí. Y me usará otra vez teletransporte. Para hacerme daño. ¡Ay, pobre Wingull! ¡Qué tanto asustado! ¡Mira lo que es que la tiene de asustar, Wingull! Y esto vienes a por mí. Pues te voy a dar una buena. Pero si ha retrocedido. Asustado. ¿Qué me estás contando? Vaya un día que llevo primero robo a un Pokémon que no sirve para nada. Y ahora pensaba que ya me había escapado. Acabo en este túnel inmundo que no va a ningún sitio. Y encima vienes tú a tocar las... Iba a decir algo peor, pero... Y retarme a un combate. ¡Manda Pokéballs! Tío, pobre Wingull. ¿Cómo que no sirve para nada? No se mata con Wingull. Es un estratega recluta. Va a ser... ¡Spur! Interés, tío. ¡Spur! ¡Spursito! A ver... Spur está volando con un globo de helio. ¿Qué es lo que tú digas? ¿Qué es lo que tú digas? ¿Qué es lo que te hace ahora? ¡Papá, Jero! Y a tu casa. ¡Uy, pues no! ¡Párate que no! ¡Uy, pues no! Me da que no. Pues te hago mega patada. No te confundas, no te confundas. Gracias. Nitrocarga. ¡Oh, qué gran ataque, tío! ¿Polvo veneno? ¡No! Yo ya me arreo. Yo con nitrocarga... Efectiva. ¡Uh, no! Lo he dejado un PS. Venga, me ha aumentado la velocidad. Sí, soy más rápido. Vale, ya está. Ahora sí que sí. Me va a evolucionar ya porque como es un Butterfree, supongo que me dará un montón de puntos, ¿no? Sí, efectivamente. Buah, no puedo usar a Hauke. Lo tiene al 16 ya, tío. Sí. Y Tortillica al 15. ¡Buah! Y nada, tienes que leblegar al otro, ¿eh? Y creo que me evoluciona también Kaskun, tío. ¡Joder! ¿Cuántas evoluciones? Primero, ¿quién me evoluciona? ¡Kaskun! ¡Anda! Te hace estar evolucionando. ¡Qué bonito! Como pierda, lo voy a perder, pero bueno. Quiero prender Tornado. Espero no perdés contra ti, la verdad. Me voy a quitar placaje. Yo estoy muy confiado con mi equipo, sinceramente. Yo también, ¿eh? Vale, no me ha evolucionado. Que no me ha evolucionado el Tepi. A lo mejor al 17. ¿O al 18? O al 18 incluso. ¡Guau, qué difícil! Vale, no lo entiendo. El jefe me dijo que esto iba a ser pan comido. Solo tenía que robar unas piezas de la empresa esa de Ebon no sé qué y listo. ¿Quieres esto? Pues dilo, mujer, dilo. ¡Ay, mi pico! ¡Estás sano y salvo! ¡Ay, mi pico! ¡Te bebe la vida! Dios, señor, ¿en qué? ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¿Tiemos copo? Pues muchas gracias. Bueno, si te puedo ayudar en lo que sea, no es decirmelo. Me puedes encontrar en mi casita de la playa, cerca del bosque de Italia. ¡Ven, pico! ¡Que vamos a casa! ¡Wingol! ¡Wingol! Oye, arriba hay un objeto. Lo cogí ya. Aquí arriba de la escalera. ¡Ah, vale! Una pokeba. Bueno, está bien. Visto lo visto, está bien, la verdad. Primero, bien, primero, bien, sí. Yo creo que sí. Dios, bocón salvaje, qué pesado. ¡Un escuelto! No podría ser un escuelto. ¡Oh, pobre! ¿Qué está ahí yo? ¿Tienes las piezas de bombón? ¡Sí! ¡Al laborator, compadre! ¡Eres absolutamente genial! ¡Yo se marcasteas! ¡Toma, a un super bowl! Ahora se me da a super bowl. ¡Acompáñame, por favor! Yo casi soy más grande que el edificio. Sí, segundo picho, yo llevo en ese año donde nuestro presidente tiene su despacho. Quiere decirte que nunca podemos agradecerte lo suficiente a toda la ayuda que nos has prestado. ¿Puedes esperar un segundo aquí? ¡No! ¡No suena la musiquita! ¡Tiri, tiriti, 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 tiriti. Señor Peña, el presidente de Devon está a probarlas contigo un segundo. Nos ha salvado nosotros una vez, sino dos veces. Eres una persona asombrosa. Quisiera pedirte un favor. Quiero que sepas que me ocupo mi cargo de presidente Cononoi. Soy una persona honrada. Por descontado, no voy a pederte ningún favor alegremente sin compensarte por ello. Déjame tu Pokémon Multinap un momento Ale Oye, yo solo quiero decirte, señor Peñas Que me voy a casar con tu hijo Y tu hijo aún no lo sabe He añadido la función Virionav a tu Multinap Se trata de una herramienta esencial para todo el entrenador aventurero Con ella podrás recibir noticias De lo que pasa en el mundo Información actualizada sobre tu amigo Este es donde esté Y ahora permíteme que aborde el asunto Porque necesito ayuda Necesito que entregue una carta a un chico llamado Máximo Que se encuentra en Pueblo Suliza ¿Qué? ¿Qué le conoces, tío? Le conozco, le conozco, tranquilo, señor Peñas Vamos a ser señor Peñas Jiménez Para llegar a su lista tendrás que cruzar más Le diré al señor Arenque que te ayude Es un marinero que vive en la casa de la ruta 104 Diré que vas de mi parte y te echará una mano Cuento contigo, entrenador Aquí es donde estudiamos los fósiles Veo que llevas uno ¿Quieres que recreé un Pokémon? Sí, por favor Perfecto Recrearé a partir del fósil Domo A lo mejor es el del fósil Domo Ojalá sea aleatorio, tío Que ojo, es aleatorio porque en la tienda ¿Quién sabe qué me podía parecer eso? Un cabuto Bueno, ¡Golden! ¿Un Golden? ¡Un Golden! Lo saqué random, qué guapo, tío Un Golden, tío No me lo puedo creer No he podido ponerle mote, tío ¿Dónde estaba el de los motes en este juego? No tengo ni idea, la verdad Bueno, ya lo averiguaremos ¡Wow! Un Golden de mierda, tío Bueno, pero Pokémon gratis, ¿sabes? Gratis no, que me ha costado mil Pokédex Bueno, es verdad, es verdad Hola, Kapu, ¿cómo eres de Pokédex? La mía es más que aceptable No me he dedicado a atrapar Pokémon en el bosque Petalia Hasta quedarme sin Pokéballs Por cierto, me intereso con el señor Arenke En el bosque Petalia Creo que iba a su casita de la costa En la truta 104 Kapu, tú tocas de llegar Y puede que no lo sepas Pero el señor Arenke Era un lobo de mar muy... Es respetado Esos mis mozos Por cierto, ahora dice que Se ha quedado sin Pokéballs Pero esta chica no sabe Que hay Master Ball gratis, ¿o qué? No sé por qué estoy curando Si he curado antes Creo que es un acto reflejo De instinto de supervivencia, diría yo Yo voy a comprar unas cuantas... No, una Super Ball más No me entra bien Señores... ¿Qué? Yo, claro, aquí tengo que entrar A ver, esto hay que no hemos combate Contra ellos Solo he podido comprar una Ultra Ball No, qué... Joder, qué triste Es que la Ultra Ball ¿Cuánto cuesta? 1200, ¿no? Así 1200, así, más o menos Yo estoy cogiendo la palla Que está aquí a la derecha de la ruta Voy a pagar el repartir experiencias Ven aquí Ven aquí ¡Seguramente, Pico! ¡Para una vez! Interrogación Si eres Kapu Tú sabes que Pico del alma Te debo una muy gorda ¿Qué me dices? ¿Quieres navegar conmigo? Que tienes una carta que lleva a Zuliza Lo que pides No se puede ningún problema en absoluto Hablas con el hombre adecuado Vamos a poner rumbo a Zuliza Ir a Zuliza Vamos ¡Rumbo a Zuliza! ¡Le va a dar Clasp! ¡Pico bonito! ¡Nos vamos! ¡Hala! ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh! Me encantaba esto en la tercera generación Viendo todo el mapa, tío La animación está bien Pero es que la de tercera era insuperable Es que la gente recorría el mapa Es que literalmente yo me acuerdo La primera vez Que me quedé flipando En plan ¿What? ¿Qué es todo esto? En estos sitios Y sobre todo La primera vez que yo vi Al ir a Portual El barco abandonado Fue como ¿Qué es eso? ¿Sabes? Va por verdad Fue muy guapo ¡Han el barco! Hemos arribado a Zuliza Creo que has venido a entregar Esa carta a un fulano ¿O no? Si estás un poco pendiente Y no sabes a dónde tienes que ir Lo mejor será que le preguntes Al líder de gimnasio Más que nada Porque seguro que lo sabe todo Sobre este pueblo Gracias, hombre A ver ¿Te pueden capturar Pokémon En la cueva, verdad? Si no me equivoco Sí Pero eso yo creo Que es Para el siguiente Para el siguiente Aunque estoy con muchas ganas Pero venga Vamos a aguantar ¡Yo también! Pero Pues sale ¡Wow! Pero, pero Y nada ¿En serio que tenemos que dejar El capítulo sin capturar? Venga Vamos a capturar ¡Vámonos! Cuidado que hay entrenadores En la ruta de arriba Se pueden Pégate a la izquierda Todo lo que pueda A la izquierda Vale, perfecto Esto es la prueba Vale A ver ¿Me quedo con Tortillica primero? ¿O pongo a Cota? ¿Tú un tío? ¿O Akaze, tío? Voy a poner Akaze ¿Es que le entro, eh? ¡Yo también! ¡Vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Me salió, si querés! ¿Queremos ahí? ¿Quieres 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 ahí? ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Que sea mi salvador! ¡Por favor, te lo pongo! ¡Joder, mach! ¡Primer Pokémon! No Si No Si No Un chicorita Ay Me flipa chicorita Me muero No se que hacerle Es que esto le puede hacer pupa Pichi chaval Pichi Oye tío Un pillado esta de puta madre Y un pillado Buah que guapo Mira que lindo si es que yo Tenia que venirse conmigo estaba esperando Estaba esperando a mi ¿Te la has capturado? No Pichón Paloma Y ahora lo importante Que me podria haber salido Que me gusta a mi sufrir Vamos A ver Me podria haber salido un Un snorlax Odio mi vida Vamos uno Dos Tres Tiri Enhorabuena Enhorabuena Le voy a poner bebe Vebe Es que es mas bonito Quiero abrazarle Y le voy a poner dos B, 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 tal o cual. Pues ya está, oye, te ven dos finales de capítulo, ¿no, capullo? Oye, sí, gracias por decir de captura. ¿Para qué doy ideas? Oye, voy a ver las habilidades, no he visto ni la habilidad de Lizico, ni la de la otra. Lizico, cabeza roca impide que el Pokémon se dañe con sus movimientos típicos. Le sube el ataque y le baja la defensa, muy mal, muy mal, muy mal. Le está regañando, como si fuese tu perro, muy mal. A mí de Pidgey me ha salido Vista Lince, que creo que es la que tiene que tener, ¿verdad? Sí, está muy bien. Polvo escudonera, el efecto secundario del ataque sufrido, este es el Durstox. Que como me ha evolucionado, digo, bueno, a ver qué tengo. Y a ver, chico, ahorita. Tiene espesura, potencia, ataques de tipo planta en un apuro y naturaleza neutra. Maravilloso, te meteré en el equipo. Y el Goldin, ya que estoy, vamos a ver los datos. Tiene naturaleza, le sube la defensa, le baja el ataque. Velo, agua, evita las quemaduras. Bueno, está bien. Pero déjame, ¿qué voy a hacer yo con un Goldin? Pues se acabó, Ila. Nos vemos en el siguiente capítulo con nuestro enfrentamiento. Efectivamente, madre mía. Espero que os haya gustado mucho este episodio. No olvidéis que tenéis las redes de Copo y las mías en caja de descripción. Y nos vemos. Bye, bye. Hasta luego.